En la comunidad de las Vueltas de la aldea de San Benito, en el municipio de Concepción de María, se celebra la tradicional feria patronal de ese sector, la cual tuvo como atractivo una montada de toros, la que a continuación les presentamos y echamos voces de quienes formaron parte de este evento. Gracias a Dios por estar aquí en la comunidad de las Vueltas, disfrutando nuestra comunidad tan humilde, pero somos muy unidos en la familia Sánchez. ¿Cómo la ha pasado aquí en las Vueltas? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Invitaría a otros para que vengan el próximo año? Claro, por supuesto que sí. Concepción de María, ¿se distingue por esta feria? Así es. Claro, año con año se realiza esta actividad en esta comunidad y en la cual participamos colaborando, ¿verdad?, con la gente de esta comunidad debido a que mi familia es de aquí. A pesar de que es un lugar pequeño, una comunidad que quizás en algún tiempo no es muy reconocida, pero para momentos de feria viene gente de todos los lugares, del departamento, de Nicaragua, del municipio, de las comunidades y se sienten muy alegres y se van muy satisfechos. Venimos a lugares que festejan y son unas buenas historiadas y nos gusta venir a celebrar junto con ellos. ¿De dónde viene usted? Concepción de María. ¿De qué lugar? El centro. El centro. Mucho gusto porque la familia Sánchez siempre nos invita a nosotros acá. Es una buena actividad, como usted ha visto, va a mucha gente y lo bueno es que no cobran para que el pueblo mire las historiadas de gratis porque es algo que vamos a disfrutar. Lo hemos disfrutado año con año, venimos acá y muchas gracias Metro TV. Pues es excelente, los visitantes del triunfo y estuvo excelente todo, la corrida de toro, el ambiente, o sea, excelente para qué, me lleva una muy buena impresión. Excelente, excelente, buenísimo. Les invitamos para el próximo año a que nos acompañen aquí a esta Feria Patronal, que esto está de lo mejor. ¿Usted haría la misma invitación igual que su compañera? Igual, igual, igual. De lo mejor que no más mejor no puede haber. Nuestros pueblos mantienen sus tradiciones y es el caso de esta comunidad en Concepción de María, en donde se desarrollaron varias jornadas en torno a la fiesta patronal, entre ellas estas corridas de toro, en donde estuvieron presentes autoridades tanto locales como municipales. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusiones, informó Marcelo Castellón.